La Cruz Roja Americana está por llegar a este municipio de Izúcar de Matamoros y viene con el objetivo de evaluar los daños y necesidades de las personas afectadas y es que la Cruz Roja que está en este municipio izucarense continúa recibiendo apoyo para las personas que salieron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Para ello, por parte de la delegación de este municipio, ya trazó una guía de comunidades que visitarán para las cuales ya está destinado el apoyo. Así lo platicó Luis Alberto García Parra, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja, Delegación Izúcar de Matamoros. No, continuamos desde el día del sismo, continuamos nosotros entregando ayuda humanitaria y como tú podrás ver, todavía continuamos entregando esta ayuda. El cargamento de 16 toneladas aproximadamente que llegó hace ocho días domingo, lo continuamos entregando. Ya fuimos una ocasión a la comunidad de Coetzala y es a entregar esta ayuda humanitaria. Estamos entregando también en algunos, por ejemplo, albergues, estamos en otras instituciones, kinders y comunidades que están aquí en Izúcar de Matamoros y estamos reabasteciendo las que ya habíamos llevado en alguna ocasión. Mencionó que entre las comunidades que visitarán es Apilcaya y Chietla, entre otras más. Sí, mire, nosotros continuamos dando ayuda humanitaria. La semana pasada recibimos un tráiler y el día de mañana llega personal de la Cruz Roja Americana que van a ir a hacer la evaluación en algunas comunidades que ya tenemos trazadas, dentro de las cuales está Pilcaya, está Coetzala y muy probablemente, dependiendo del tiempo, la comunidad de Chietla también. García Parra dijo que están trabajando coordinadamente con las autoridades para que de esta manera sea un apoyo que llegue a quien realmente lo necesita. Es por ello que remarcó continúan abasteciendo de víveres a quien lo requiere. Sí, claro, estamos trabajando todavía en conjunto con las autoridades y, por ejemplo, las autoridades dicen, yo, de locales, me dicen, ¿sabes qué? Yo todavía tengo despensa, nómades en esta ocasión, mejor busca otra comunidad que ya no tiene. Y esto hacemos a través de esos censos a las que ya no hay víveres, estamos reabasteciendo las comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!